Hola que tal mi gente, les saluda Alex Luna el servidor de Dios, aquí nos encontramos en el Parque Nacional Caja Mirador Tres Cruces La cumbre de Tres Cruces es un mirador natural que está ubicado a 4200 metros sobre el nivel del mar y constituye una de las rutas más visitadas por nacionales y extranjeros El sector de Tres Cruces pertenece a la provincia de la Suay que es una de las 24 provincias en la República del Ecuador situadas en el sur del país en la zona geográfica conocida como región interandina o sierra La cumbre de Tres Cruces Gracias por ver el video. 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 Allá hay más. Esas son reservas naturales aquí en el Parque Nacional Caja. Sigamos. Me falta unos 15 metros más. No. 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 No olviden cuidar la naturaleza, bueno ahora sí vamos a descender, allá van nuestros amigos gringos, ellos llegaron primero que nosotros, voy a contar los escalones y luego le diré cuántos escalones son hasta aquí llevamos 60, dos mil años más tarde, 127, 128, segundo día, tercer día, cuarto día estamos en la naturaleza aproximadamente hay 248 escalones desde la avenida principal hacia la parte superior del sendero recuerden no botar basura, no boten basura no olviden visitar el parque nacional cajas ex luna servidor de dios se despide hasta hasta luego con un nuevo video chau